Porque nací en un callejón, volumen 1 El príncipe Baru, Baru Gego Man, el rompecorazones Porque no me quieren entender Es todo lo que nosotros sabemos hacer Critica la forma de mi pantalón Música real Oh, 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 como camino y como hablo yo Al mundo entero Entiendan que yo soy de barrio Yeah, el biónico Porque nací en un callejón Tu padre me quieren enviar a prisión Pero tengo un buen corazón Que solo me pide de tu amor Porque nací en un callejón Tu padre me quieren enviar a prisión Pero tengo un buen corazón Que solo me pide de tu amor Tu papá me monta pila y me señala porque soy de un barrio Pero él no sabe que tú eres mía y yo te cuido como un sicario Yo no soy de corbata, highline y universitario Pero pa' darle loco te pida robo Porque nací en un callejón Porque nací en un callejón Tu padre me quieren enviar a prisión Pero tengo un buen corazón Que solo me pide de tu amor La abuela está clara de tu amor Y hace segunda que yo canto rap Que soy de calle, que yo soy un vagamundo Que he visto raro y que vivo en el bajo mundo Que soy uno de esos perros realengo Que en la calle nací y de la calle me mantengo Que yo no le voy a dejarría a su hija bonita Si supiera que le gusta que calibre con ella en la pista Le encanta la empanadilla de Yolanda Y lo más vi de esta pista Pero al viejo le dio pa' mí Me puso más que reyes en el palacio Y me anda buscando hasta la mitad Viejo, bájale algo esa rabia que yo me liquidé No te preocupes que si no hay pa' confledia Ullama a su puré Del virus colombiano fue que le inyecté Me liquidé Con ella enterita Porque nací en un callejón Porque nací en un callejón Tu padre me quieren enviar a prisión Pero tengo un buen corazón Que solo me pide de tu amor Porque nací en un callejón Tu padre me quieren enviar a prisión Pero tengo un buen corazón Que solo me pide de tu amor Esto es más que real Una historia verídica La G.N. El gordito Ceci Ha, 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 ha Ha, ha, ha Woooo